El robo de vehículos es uno de los delitos que más se ha incrementado en los últimos años en Coahuila, al grado de que en el Estado y de acuerdo con cifras de la Fiscalía General, un auto es robado en promedio diariamente cada cuatro horas. El problema resulta tan grave que en los últimos años este delito se ha incrementado cerca de un 300%, pues en el 2007 las denuncias de un robo fueron 784, que para el 2009 pasaron a 2.323. Pese a todo, las autoridades encargadas de la recuperación aseguran que el problema no es tan serio, sino solo es el resultado de una tendencia que se presentó a nivel nacional el año pasado, pues en todo el país más de 67.000 vehículos fueron robados, arrojando un incremento de más del 13% con respecto al 2008. Sí se ha incrementado, no nada más en el Estado de Coahuila, posiblemente que esto es a nivel nacional, pero en el Estado de Coahuila no ha sido tan considerable, tan es así que a nivel nacional nosotros estamos dentro de los primeros lugares en recuperación y dentro de los últimos lugares en cuanto a robo de vehículos. Tal como sucede en las grandes ciudades como Monterrey o el Distrito Federal, en Saltillo, el auto que con mayor frecuencia es robado es el Nissan Zuru. Los vehículos más robados en el Estado son el Zuru, el Nissan Sedan, las camionetas Peacock Nissan, el Sentra, las camionetas Voyager, las Caravan, últimamente las Chevrolet modelo del 88 al 94, 96-98 esporádicamente, igualmente las Ford y en la región centro el carro que han operado además de este es el Ford Escort. Quizá lo más preocupante es que las autoridades encargadas de combatir y prevenir este delito, aunque dicen tener una cartografía de cómo y en qué lugares se presenta, carecen de información fiable de las bandas que lo operan en esta región. Aquí en Saltillo últimamente también hemos detenido en este mes de febrero, más que todo, fácilmente a tres o cuatro integrantes de bandas delictivas de robacoches. Aquí en la región sureste yo pienso que ya, o sea, sí deben existir algunas otras bandas, no tengo la cifra exacta. Según lo establecen las cifras de la Fiscalía General del Estado, pese a todo, el índice de recuperación de los vehículos también ha sufrido un aumento considerable, pues del año pasado se lograron recuperar más de 1.700 en el Estado y 276 que aparecieron en otras entidades. El robo de vehículos está aparejado, dicen las autoridades, a la operación de los negocios irregulares de autopartes, que operan prácticamente sin supervisión y con toda impunidad en la compra-venta de dudosa procedencia. Nosotros les exigimos el que nos presenten alguna factura donde compran alguna pieza del automotor, alguna puerta, alguna cajuela, y ellos nos comentan que lo tienen en factura pero en conjunto. Entonces, de esa manera, tenemos nosotros más los ojos puestos sobre ese yonque y estamos permanentemente investigándolo para que no vaya a incurrir en alguna normalidad. Como nunca, este ilícito se presenta prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Sin embargo, los centros comerciales se han convertido en uno de los sitios preferidos de los maleantes. Los ven que ingresan al centro comercial y mientras tanto otra persona está abriendo el vehículo y después ya se lo llevan. Que le pongan el bastón de seguridad y que le pongan, si es posible, también una alarma. El bastón de seguridad, ¿por qué? Porque en comentarios que yo he hecho con las personas estas, en las entrevistas que tengo con ellos, me comentan que a ellos les da flojera un vehículo que traiga bastón y dicen, mejor me paso al siguiente. Solo en los dos meses que han transcurrido de este 2010, la Coordinación Estatal para el Combate a Robo de Vehículos de la Fiscalía ha capturado a 32 presuntos responsables de robo de autos en Torreón, Saltillo y Monclova.